Los rumores eran ciertos y se acaban de confirmar Kim Loaiza va a grabar nueva música Esto a pocos días apenas de haber comenzado la polémica de la nueva infidelidad Al parecer Kimberly Loaiza sacará nueva canción y por supuesto la gente está explotando en redes sociales Tenemos muchas actualizaciones respecto a este caso en particular Porque también salió el rumor de que Patri la chica en cuestión es una chica trans Además Lesslie Polinesia el día de hoy anunció que está embarazada y se hizo la tendencia más hablada a nivel nacional en México No te pases No es una broma ¿verdad? Lesslie ¿cómo va a ser una broma esto? Soleón otra vez en polémica por esta publicación donde se da a entender que Roberto no era infiel sino que era súper infiel aparentemente La publicación no tiene habilitados los comentarios Ahorita vamos a sumergirnos bien en este chismesote que está muy interesante ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy muy bien Les traigo otra actualización más sobre todo esto que está pasando alrededor de Juki Cada vez tenemos más información Pero este ya no es un mago de región al minuto sino que también hay más información Hay más chismes, es un noticiero tal cual porque tenemos mucha información que está muy interesante Y que tenemos que analizar Primero vamos a empezar hablando acerca de Jukilo Porque ahora sí que es lo que está más en tendencia Además lo de Lesslie Polinesia Comencemos con lo último que ha estado pasando Primero, qué bueno que estoy grabando ahorita lunes por la noche y que no grabé antes Porque así tenemos más información fresca Ok, primero Kimberly Loaiza sí firmó con Warner Music Los rumores eran ciertos Aquí lo tenemos por acá Si tú pones en Google Kimberly Loaiza disquera te aparece Warner Music La cuestión es que hace 37 minutos Kimberly Loaiza publicó la siguiente historia A mí cuando me empezaron a decir Mau Kimberly iba a grabar música Yo no me lo creía De verdad que yo dije No, esto no creo Hasta que me mandaron captura y dije ¿Será cierto? Pues aquí está Con sus Baber Dynamic Los audífonos Su Shure SM7B Dice Les había dicho que no haría esto Pero siento que necesito desahogarme Esto será personal Y ahí sale Pues bien Ya lista para cantar Para darle a Warner Music Dice para los que dicen que la polémica Es por una canción Ahora sí Para que lo digan con más ganas No, no puedo creerlo Esto es reacción en vivo A ver dice Para los que dicen que la polémica Es por una canción Ahora sí Para que lo digan con más ganas ¿Qué güey? ¿Qué? No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Qué más ha pasado? Tenemos por acá este tweet Que puso Kimberly Loaiza Todo esto desde el día de hoy Puso Yo no estoy metiendo a mis hijos en esto Subir historias con ellos Y una foto con una frase que es real Es lo que hago todo el tiempo Con o sin polémica Los niños son punto Y aparte de esto Bonito inicio de semana Pues de hecho Es que seguramente Pues le empezaron a criticar De que por qué Metes a todo esto aquí más Juanito Que sube historias con ellos Con frases Pero dice que así es su día a día Que no es nada personal Después Juan de Dios Pantoja Me contestó a mí ¿Qué? ¿Qué? A lo primero pone No le embaracé No se crean todo lo que están inventando Todos esos que dicen tener fuentes Que les están revelando la verdad Están mintiendo Es cuestión de tiempo Para que vean que solo están inventando cosas Para tener atención un rato ¿Ok? Pues vamos a ver Con fuentes confiables Aseguran que todo lo que está pasando Entre Kim y Juan Es una estrategia de marketing Kim Quien comenta tener una fuente confiable De todo esto Es Mao RG1 Pues cuenta en su último video Cómo le ha relatado esta persona todo Pero que no va a decir Quién es la fuente confiable Pues como periodista Quiere mantenerla en confidencialidad Dicen que es cuestión de tiempo Híjole O sea Me está respondiendo a mí Que yo dije Que tengo una fuente Pues una fuente muy confiable Una fuente muy confiable Que me dijo Que todo esto Es planeado Por lo de la música Eso yo lo puse ayer por la noche Me reservo mis fuentes Como periodista Mao ¿Por qué no lo revelas? Que si no Pues qué me va a servir Qué mala la fuente Pues no güey O sea no Uno se tiene que ganar La confianza Pero bueno Después pone Recuerden que el problema Es tan grande Que están saliendo muchos Asegurar Que tienen la verdad de todo Para aprovecharse de la atención Nos está diciendo Que la gente Que ha dicho Que esto es falso Y así Solamente se están aprovechando Leo haciendo público El fin de nuestro contrato Ahorita vamos a leer eso Con ninguna persona Por los que ha dejado de trabajar Había hecho eso Y conmigo Que soy el que más lo ha ayudado Si quiere atención No me van a quitar Lo que es mío Luego se serpantoja pone Recuerden que de los errores Se aprende Leo de la O Ahora sí Vámonos con lo de Leo de la O Esto está interesante Es que estoy sorprendido gente Ok salió con el siguiente comunicado Con fecha 23 de octubre Pero la cuestión es que Se había equivocado Y había puesto otra fecha Con fecha de noviembre Del año pasado De hecho una chica Se dio cuenta de esto Y se hizo muy viral En tiki toki Me estoy etiquetando Vamos a analizar eso Tranquilos Pero primero vamos a leer El comunicado Porque esto Pues es de doble filo Porque las marcas O personas Que no sepan De esta polémica Que estamos hablando Ya no van a pedir A Juan de Dios Pantoja Para trabajar con él Ya no van a pedir A Leo de la O Oye Tengo una campaña Que quiero a Juan de Dios Pantoja Pues ya no Porque ellos no van a saber La polémica O sea la gente normal La gente que no es fan de Juki No sabe de esto La gente que trabaja Por decir algo En Estlé En Coca-Cola En Sabritas Que quiera trabajar con Juan Y que digan Ah le voy a escribir a Leo Van a ver esto Y van a decir No pues ya no Ya Entonces pueden perder Marcas importantes Negocios importantes De dinero Por este comunicado Estimados colegas Y seguidores Con pesar y consternación Hoy me dirijo a ustedes Para anunciar El fin de nuestra relación laboral Con el artista Juan de Dios Debido a los eventos De la última semana Hemos llegado a la conclusión De tomar caminos separados Órale Queremos agradecer a Juan Por su contribución A nuestro sello discográfico Space Music Y le deseamos éxito En sus futuros precios Bueno de hecho Space Music Está registrado En nombre de Juan de Dios Legalmente Reafirmamos nuestro compromiso Con la música de calidad Y seguiremos apoyando la música Continuaremos trabajando Incansablemente Para brindarles música Excepcional Y experiencias significativas Ahora ¿Por qué había publicado Un comunicado Con fecha De 20 de noviembre De 2022? Pues justamente Hay un video Con esa fecha Bueno de por esas fechas 13 de noviembre de 2022 Que publicó Juan de Dios Pantoja Nos vamos a separar Por esta razón No es broma Como saben Se acerca el 2023 Y en ese año Cumpliremos 10 años Desde que comenzamos A ser novios Juki Love se separa Pero no se confundan Nuestra relación no Like si ya te hubieras asustado No es una mentira Lo de nuestra separación Nos separaremos Porque el 2023 Será el último año Que nos puedan ver Haciendo conciertos juntos Ya que en el 2024 Vamos a hacer conciertos Pero separados Entonces la gente cree Que ese comunicado Ya estaba planeado Ya estaba escrito Desde el año pasado Ya tenían planeado Hacer una polémica así Porque justamente En este video Nos dicen que para 2024 Van a tomar caminos separados O sea Todas las piezas Del rompecabezas Están encajando Si me estás entendiendo Si me estás siguiendo Leo de la O Publica un comunicado Con fecha De noviembre de 2022 Se equivoca Dice No la regué Lo borra Publica otro Con la fecha real De este año Pero desde noviembre De 2022 Desde el año pasado Ya se estaba anunciando Que para 2024 Ya iban a tomar Caminos separados Artísticamente Kimberly Y Juan de Dios Pantoja Iban a hacer conciertos Por separado Tú lo acabas de ver Entonces la gente Está diciendo Ok Igual ya estaba planeada Esta polémica ¿Para qué? Para que la gente Empatice más Con Kimberly Loaiza Digan Ah te apoyamos Kimberly Vamos a apoyar tu música Juan Recuerden que Él Su proyecto de su vida Más que él Es Kimberly Loaiza Siempre la ha querido Apoyar En la cuestión musical Entonces dice Me sacrifico Yo de cierta manera Me salgo Por Kimberly Loaiza Por mi esposa Y va a ser un boom O sea Está sacrificándose Él Para que Kimberly Loaiza Empatice con la gente Con esta polémica Y genere Y genere muchísimas Más vistas musicales Y que el próximo El próximo año Este nominado Un Grammy Fíjense como me salió La explicación Pues bueno Tenemos otra actualización También importante Ya que Holly Milhouse Este periodista De espectáculos Que es bastante famoso Que ha tenido Muy buenas exclusivas Subió unas historias El día de hoy Hace cinco horas Donde nos cuenta Que un familiar De Patri Esto creo que es Aparte de la De la polémica Que está pasando Una persona Cercana a Patri Le dijo que Patri Es una chica trans Es de verdad Es mentira Vamos a escuchar A Holly Milhouse Y después nos vamos Con lo demás Claro que sí Holly Milhouse ¿Qué pasó? Cuéntanos compadre Pero me agarraron En un momento Súper ocupado Ya estaba bien desesperado Yo por contarles esto Quiero aclararles Principalmente Que La noticia Que les voy a dar No es Por mi parte Algo Que está Cien por ciento Confirmado Sin embargo Pues es la polémica El chisme Lo que se va A escuchar Lo que va a sonar Si no la cuento yo Si no lo digo yo Otros lo van a hacer De todas maneras No es algo como que Ay No se va a saber Se va a saber Porque se va a saber Otra cosa importante Antes de que se me pase Esto no tiene nada que ver Con que si la polémica El escándalo El chisme Que envuelve A estos dos cantantes Youtubers Es real O falso Ya conocen mi opinión Y creo que Ya conozco la de ustedes Y en su mayoría Es la misma Aquí el chismecito Es Estaba yo en mis redes sociales Como todo el rap De hecho hay gente Que luego me preguntó Con esta información Respecto a esto Que estamos viendo Y eso que tiene que ver Que tiene si es chica trans o no Eso que tiene que ver Pues mucho Pues todo Y un usuario comentó Y me etiquetó En uno de mis reels Y en una de mis fotos Que por favor Aceptara su solicitud Para esto Mi Instagram está configurado Para que personas Que no me siguen No me puedan mandar mensajes Entonces pues Me entró la curiosidad Porque Ah porque me puso Ocupo que leas mis mensajes Te mandé un mensaje Acepta mi solicitud Es importante Acepto su solicitud De mensaje Y si me di cuenta Que me había mandado mensajes Diciendo que tenía Algo importante que decirme En resumidas cuentas Era un familiar directo De esta famosa Patricia La cuenta que me estaba Mandando el mensaje Era una cuenta de negocio En efecto Un negocio relacionado Con la belleza Que tenía alrededor De 600 y tantos seguidores Diciéndome Y asegurándome Que Paty Realmente Es una chica trans O sea Así como lo escuchan Una chica trans Pues bueno Después de esas historias Nos muestra Las fotografías O sea Nos da más contexto Pero el punto es que Quiero que veas tú Las fotos Y la verdad es que Se parece bastante A Patry Ahora Ahorita vamos Paso a paso Ya que estamos hablando De Patry Fíjate Patry acaba de hacer Un en vivo Junto con esta chica Ahí les va Esto es importantísimo Para entender esto El día de ayer Patry subió Unos TikToks ¿Cómo nos podemos dar cuenta Que una red social Es de alguien Una cuenta en redes sociales Es de alguien Y no es una cuenta fake Porque ahorita Si tú buscas Patry En Instagram O en Twitter Vas a encontrar Puras cuentas falsas Pues la única manera De darnos cuenta Si una cuenta Pertenece a esa persona Es verle la cara Que salga A dar la cara Y ayer vimos Que estuvieron subiendo TikToks Y una persona Con la cual Estuvo en ese TikTok Donde se ve la alberca Y todo Es esta señora Que se llama Sachi Sánchez Pues hace dos horas Todo esto es fresco Huelan Huele a chisme fresco Sachi Sánchez Ha estado con esta patria Aquí la vean por acá Entonces Vean acá Es importante Etiqueta a este chico Kenny Robert Pena Aquí etiqueta a este Pero por qué no Etiqueta a Patry Porque Patry No tiene Instagram Patry no tiene Ni Instagram Ni Twitter Tenía Instagram Pero se lo cerraron Entonces La única red social Que tiene hasta este momento Patry Que sabemos que es ella Es TikTok Párenle de contar Ahora Es trans o no Que es a mi lo que me importa Ahorita hablando de esta noticia Mamá Que onda no Pues Patry Hizo un en vivo Con Sachi Sánchez Y hablaron de muchas cosas Que si está embarazada Que no Entonces se empezaron a reír del tema Sachi Sánchez La amiga de Patry Se ve que está feliz De que ha tenido muchísimas vistas Patry está Bueno Emocionadísima De que tiene Muchísimos números Ahorita A razón de esta polémica Ella está contenta Nos hablan de muchas cosas Pero escuchen tantito Hablar a Patry Porque Pues según yo vi Según el en vivo No creo que sea una chica trans Aunque están las pruebas Pues puede ser que sí Puede ser que no juzguenlo Ustedes mismos Este fue un día que me llamaron Esta foto es más vieja Que ustedes cuando nacieron Vamos a aclararla Siga, siga pues Este fue el que me llamaron Porque necesitaban Unos modelos Unos modelos Para promocionar el bote Pero yo no trabajo Para ninguna compañía De yates Yo trabajo para mí misma Hazte bien Bueno Estas fueron las pequeñas declaraciones A mí nadie me da dinero Me mantiene Por la voz Que es algo muy importante Yo creo que no es una chica trans Pero quién sabe Porque tenemos el caso Por ejemplo De Crystal Molly Que si no me dicen Yo no creo que es una chica trans Crystal Molly Una influencer famosísima Si tú no me dices Yo no creo que es una chica trans A pesar de la voz Que si ahí tiene un tono Un poco así Yo te la creo A esto también Se subió al tren De El Suavecito Hay muchas personas cercanas Al círculo de Hooky Más que nada Team Phoenix Personas cercanas Que se han subido A este tren Dice yo en Halloween Disfrazándome de JD Voy a cambiar Voy a ser un hombre diferente Voy a ser todo lo que tú me digas Te lo juro No te voy a ocultar Voy a cambiar Voy a ser un hombre diferente Voy a ser todo lo que tú me digas Te lo juro Tenemos al Suavecito Obviamente en los comentarios La gente pues no está tan contenta También Fanny Hernández Dice cariño Y ese reemplazo Tenía que dar celos No pena Carol Castro también Pues subió la canción Que el día de hoy Subió Estefanny Loaiza Esta canción De que qué bueno Que la dejaste Pero igual es un tren Igual es un tren Igual y no hace referencia Específicamente A esa situación También ya que estamos Hablando de Carol Castro Es muchísima información Perdonen Perdió su cuenta de Instagram Pero me dicen Que ya la recuperó Se me hace raro Que le estén Cierre y cierre Y cierre Tantas redes sociales A Carol Castro Apenas acaba de recuperar Su cuenta de Tikitoki Y ya le cerraron La de Instagram Y luego la vuelve a recuperar Está muy cañón eso Ahora pasando a otras noticias También tenemos que hablar Acerca de la segunda noticia Más viral de este día Que es Leslie Polinesia Anunció que está embarazada Hasta este momento El video donde anunció esto Cuenta con 2,2 millones de visitas En YouTube Y 265 mil likes Ahora ustedes saben Que a mí me gusta Dar el chisme bien El chisme completo Tú te preguntas Porque yo me pregunto Y si yo me pregunto Yo creo que ustedes se preguntan ¿Quién es el papá? ¿No? Pues es este chico Que tenemos por acá Es el novio de Leslie Polinesia Seguramente ya sabes El contexto Que ya habían tenido Algunos problemas Creo que habían terminado Luego regresaron Pero él es Aparentemente El papá Del bebé De Leslie Polinesia Que de hecho No mencioné en su video Pero supongo que es él Ahora también publicó Esto de que va a ser mamá En Instagram Y vamos a leer Las felicitaciones Que le han puesto Las personas famosas Dice Una nueva etapa En mi vida Estoy feliz De poderles compartir Esta gran noticia Con ustedes Mi familia Que me ha visto crecer Desde que tenía 16 años No te pases No es una broma ¿Verdad? Leslie ¿Cómo va a ser una broma Esto? Hemos contado Tantas historias juntos Que hoy nos toca Escribir una nueva Genia Oz Te quiero Eloisa La Locha Mis pastelitos Que también hay rumores Por ahí de que está Embarazada de nuevo Nat Campos Givi Carol Sevilla La Jose Amir Rodríguez Soy Aria Ríos Nicol García Pau Tips Mariana Bonilla Crafting Geek Rebeca Mendiola Todo mundo anda felicitando A la Leslie Polinesia Otra persona También que pasó Desapercibido Que puede ser Que esté embarazada Es Carolina Díaz ¿Por qué Mau? Porque Brian Escabeche El novio de Carolina Díaz Publicó La siguiente historia De Insta El día de ayer ¿Quién es la más emocionada? Con los juguetes Sí soy ¿Qué es esto? Ey ¿Dónde se enseñan Esas cosas? Pues como ves Esta Caro dice No, no, no Es que no salga esto A ver Puede ser que sea Un regalo Eso de bebé Para un familiar De Brian O de Caro Que cumple años Y que tenga un año O sea Puede que Carolina Díaz No esté embarazada Yo creo que No esté embarazada Porque yo creo que Si estuviera Se esperaría Para hacer lo mismo Que hizo Leslie Polinesia Pero puede ser Cabe la duda Puede ser Que Carito Díaz Este embarazada Otra noticia Que tenemos más Por acá En este noticiero Es Katie Angel Quien hizo un comunicado El día de hoy También Anunciando que se va a tomar Un tiempo en redes sociales Para asimilar Todo lo que pasó con Oso Se me hace algo correcto Esto es lo que pasa Comúnmente Cuando Te es infiel Una persona Con la cual Llevas mucho tiempo Te tomas un break De redes sociales Lo que está haciendo Katie Angel Es lo que pasa normalmente También la última noticia Que tenemos En este noticiero Es acerca De tu tía La Sol León Que también Se hizo tendencia El día de ayer Por esta Esta publicación Que hizo en Instagram Donde aparecen Mirandita, Luciana, Roberto Y Sol Vamos a leerla Y después Les doy el contexto De por qué Hay polémica aquí Diga Dígolo O sea Veanlo ustedes Acaba de limitar Los comentarios Cuando no ves comentarios Es que hay polémica Por algo Quitaron los comentarios Dice Les dejo por aquí Una foto De cuando Lucy Tenía unos 3 años máximo Miris unos 7 u 8 años O sea Foto de hace Casi 10 años O sea Una foto De 2013 Ojo Aquí lo estoy haciendo La misma Sol Y vamos De un viaje familiar Los 4 juntos Felices Ya Roberto Era su padre El único padre Que han conocido Que las crió Y cuidó toda la vida No sé por qué No les había mostrado Esta foto Que dice mucho más De lo que dicen Los chismes Lucy hasta sin dientes No les salían sus dientes O se le cayeron No sé El punto es que Vean sus caritas Pero saquen sus cuentas Comades legalmente En esa fecha Roberto No estaba divorciado Temas legales Pero éramos civilizados Su ex Que se fue al cielo Hace 5 años Sus hijas Y nosotros O sea Aquí dice Esta alma Se fue al cielo En 2018 Pero esta foto Es de 2013 Y la polémica aquí Es que Hay fotos Que se pueden encontrar En redes sociales De Roberto Foto con Alma Así foto familiar De 2018 Pero Roberto Estaba con Sol León Con su segunda vida Roberto tenía dos vidas Según lo que hemos visto En redes sociales Roberto Por un lado Hay fotos Con la señora Alma De 2018 Pero desde 2013 Ya se iba de viaje Con Lucy Con Luciana Y con Mirandita Esa es la polémica Que se hizo viral En redes sociales Y yo creo que Por eso limitó Los comentarios Sol León Como ven este chisme No se si se me esta pasando Algo de tanta Informacion que hay Pero bueno Es lo que tenemos Hasta el dia de hoy Sigo leyendo Sus mensajitos De noticias Que quieren que pongan En el noticiero La verdad es que Son muchisimas Esta cañon Todo lo que esta pasando No me lo puedo creer Muchas cosas Seguimos informando Que tengan Bonita noche Las Y los quiero mucho